Música Luego las vegas, hasta la luna, pronto va a inaugurar Se va de oxígeno, la luna se va, se puede perviar Luego las vegas, hasta la luna, se pone de un edad y me voy a dejar Y a cada casa, se me confuse, y el fuego a desvistiar Luna, ti con el fin, habrá un mundo mejor Se ha puesto a construir, con espero y con amor Luna, champaña, hasta donde se me queda, si no es de gravedad Hay tanto placer, seguramente, tendrá que aportar Y tu placerás, al lado oscuro, será debilidad Y después de acaso, se ha dado el mundo, espero a llegar Luna, ti con el fin, habrá un mundo mejor Se ha puesto a construir, con espero y con amor Luna, ti con el fin, habrá un mundo mejor Por fin ahora, después de tanto, todo va a prosperar Luna, ti con el fin, habrá un mundo mejor Se ha puesto a construir, con espero y con amor Luna, ti con el fin, habrá un mundo mejor Luna, ti con el fin, habrá un mundo mejor Luna, ti con el fin, habrá un mundo mejor Luna, ti con el fin, habrá un mundo mejor